Milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás Siempre estás, siempre estás, sobrándome Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás sobrando